Lo que sigue va a dar en la cora Has esperado por mi por hora Quieres más mi amor, quieres toda Cuando te lo meto, en caos como un corona Vive tu vida una moda Pensando sola una cosa Quieres más mi amor, quieres toda Cuando te lo meto, en caos como un corona Aunque ya tienes tu razona Aunque sabes que me equivoqué No puedes estar que yo tengo lo que Lo que te pone, lo que es toda la noche Sabes que soy al difícil de manejar A yo te comería tu galleta No necesito pilas o cometas No importa si nos vean Te prometo a llevarte Allí con esta vez un arte Pa' mí, de qué te tengo date Aquí mi cama no descansa Nunca espero, a mí te no me cansa Lo que sigue va a dar en la cora Has esperado por mi por hora Quieres más mi amor, quieres toda Cuando te lo meto, en caos como un corona Vive tu vida una moda Vive tu vida una moda Pensando sola una cosa Quieres más mi amor, quieres toda Cuando te lo meto, en caos como un corona Te esperes, ya no me cansa Te esperes, ya no como maquina Y yo cuando vieno de atrás Sé que quieres más que mis dedos Si tu mani sigo con los grandes Si las quiero Te esperes, ya no me cansa Te esperes, ya no me cansa Te esperes, ya no me cansa Lo que sigue va a dar en la cora Has esperado por mi por hora Quiere más mi amor que eres toda Cuando te lo meto en caos como corona Vive tu vida una moda Pensando en sola una cosa Quiere más mi amor que eres toda Cuando te lo meto en caos como corona Quiere más mi amor que eres toda Cuando te lo meto en caos como corona Quiere más mi amor que eres toda Cuando te lo meto en caos como corona Quiere más mi amor que eres todaMira Mi amor que eres todactoral Quiere mucho babies wie rugencios podcasts de mi amor que eres toda ¡Suscríbete! 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 El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo Apúrense que el son llegó El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo Porque la fiesta ya empezó La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial La gente baila, la gente goza con esa música original El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo Apúrense que el son llegó El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo Porque la fiesta ya empezó Ya empezamos a fiertar mamita Ven, ven y juntos vamos a bailar La fiesta sigue toda la noche Ven, ven y juntos vamos a gozar Que yo le traigo mi son son Anda, sigue la verdad Que yo le traigo mi son son Sabroso Que yo le traigo mi son son Son, son, son Yo le traigo mi son Que yo le traigo mi son son Ay, mi son para bailar, mi son para gozar Que yo le traigo mi son son Si yo te traigo mi rico son Que yo le traigo mi son son Ay, yo le traigo mi son Que yo les traigo mi son-son Son, son, son para bailar Que yo les traigo mi son-son Eso es, mi gente buena, el tercero mayor Que yo les traigo mi son-son Tony Para bailar mi gente Son, son, son yo les traigo Eso es, yo les traigo mi son Son, son, son yo les traigo Sabroso, rico, rico Son, son, son yo les traigo Ay yo les traigo mi son Son, son, son yo les traigo Vamos a fiestar mamita Ay yo les traigo mi son-son sabroso Yo le traigo mi son, ay que rico suena mi son, yo le traigo mi son, eso es, yo le traigo mi son, yo le traigo mi son, ahora El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo, apúrense que el son llegó El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo, porque la fiesta ya empezó, la fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial La gente baila, la gente goza con esa música original Sabroso Un, dos, y un, dos, tres, y bueno sí, camina, rico, rico, rico y como dice mi coro que sigue ahí Escucha mi salsa buena, abre la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana Escucha mi salsa buena, abre la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana Escucha mi salsa buena, abre la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana Escucha mi salsa buena, abre la ventana, la salsa buena es la verdad, ahora estamos gozando hasta la mañana Escucha mi salsa buena, bueno mira escucha ahora, si escuchas mi salsa ahora, mi salsa para bailar Este ritmo tan sabroso, el ritmo para huarachar, yo te canto con sentimiento y manana te lo voy a dar Muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar Escucha mi salsa buena, abre la ventana, yo te traigo la salsa buena, ahora estamos gozando hasta la mañana Cuando hay una mañana en la mañana en la vuelta, ya mi salsa buena, abre la ventana, si escuchas mi salsa buena, abre la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana Escucha mi salsa buena, abre la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana